Si acaso me tiembla el pulso y la garganta se quiebra Motivos tengo de sobra voy a cantarle a mi tierra En una copla sencilla voy a decir lo que siento Evocando la tonada que aprendí de mis abuelos En alas de un sentimiento voy a elevar este canto Recibe lo tierra mía será mi humilde regalo Cuando bajo un alma robo me imagino con mi gente Carroqueando fuerte un bombo cantando como se debe